La Fundación Municipal de la Mujer ha registrado un incremento destacado en el número de mujeres atendidas e intervenciones realizadas durante el segundo trimestre de este año con respecto al mismo espacio temporal de 2020. Este organismo prestó sus servicios a 261 mujeres, casi 70 más que el año pasado y realizó 956 intervenciones, un 9,4% más. La ha valorado estos datos como indicativos de una ampliación de la capacidad de respuesta de la Fundación y de la buena acogida que está teniendo entre la ciudadanía. Garrón ha señalado también como causa del incremento en el servicio la crisis originada por la pandemia. El año pasado pues estábamos en medio de una pandemia y por tanto era un poco más dificultoso acceder a los servicios, no porque los servicios no estuvieran sino porque desde casa bueno pues era más difícil poder llamar o ser o ser atendida sin que nadie lo supiera. La Fundación de la Mujer, el servicio de violencia de género y el servicio de atención integral en general de la mujer pues está siendo mucho más conocido. El centro de atención de Mirabal pues también propagó digamos el que el que este servicio pues fuera más conocido por las mujeres de Cádiz. Del total de mujeres atendidas 102 lo han sido por casos de violencia de género, 14 mujeres más que en el segundo trimestre de 2020. La Fundación Municipal de la Mujer ha destacado además en sus registros 37 nuevas altas de casos de violencia machista frente a las 29 del año pasado. Recordar que las gaditanas reciben en este servicio una atención integral desde el punto de vista social, psicológico y jurídico. Además del tema de la violencia machista que sigue siendo una lacra para nuestra sociedad y tenemos que seguir poniendo medios para para eliminarla, entendemos que precisamente la crisis económica, la crisis sistémica que se está dando con el COVID-19 pues también hace que muchas mujeres tengan que ser atendidas por otras cuestiones que no sólo son violencia de género sino que son también atenciones psicológicas porque no se encuentra trabajo, porque se está en crisis. En cuanto al servicio de emergencias 24 horas que tiene habilitado la Fundación de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz y que responde al teléfono gratuito 921 21 30 en el segundo trimestre del año. Se ha atendido a 24 mujeres y realizado un total de 51 intervenciones. Este servicio dispone de una especialista que acompaña a la víctima y la asesora en los momentos previos y o posteriores al episodio de violencia así como en cualquier circunstancia que necesite.